Un nuevo robo mediante la modalidad de taquillazo fue el registrado en la tarde de este miércoles, esta vez a la sucursal del Banco de Bogotá del Parque Uribe. Portando armas de fuego, dos sujetos redujeron a la impotencia tanto a empleados del banco como a los clientes de esta entidad bancaria que a esta hora adelantaban sus diligencias allí. Sí, lógicamente parece que los bancos han ido identificando es donde no tienen vigilancia privada, eso es lo que en la mayoría de los casos que se han dado, es porque no tienen la vigilancia privada y aprovechan la delincuencia para entrar y poner manos abajo tanto a los clientes que sufren en ese momento y los propios trabajadores del banco. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja se ha pronunciado a través de su presidente ejecutivo, Pilar Aldera Contreras Gómez. Sí, es muy lamentable que todas estas cosas estén sucediendo en la ciudad. Obviamente sabemos del esfuerzo que se están haciendo tanto las autoridades locales como las fuerzas de policía en la ciudad para salvaguardar la seguridad y la estabilidad de las instituciones en Barranca Bermeja. Nosotros en días pasados hicimos una reunión con la Policía Nacional, con el GAULA, con la Alcaldía Municipal para manifestar nuestra preocupación porque eso va en incremento. Este año hemos sido muy golpeados, prácticamente cogieron desde el mes de febrero y no hemos tenido descanso por parte de la delincuencia. A la sede bancaria llegaron las autoridades de policía que de inmediato iniciaron las diligencias de rigor para esclarecer este nuevo hecho delictivo contra el sector financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!